La Ley de Economía Sostenible De esta forma, el Ejecutivo Español, haciendo oídos sordos a la voz de los ciudadanos digitales, abre la posibilidad al cierre de páginas web cuyo contenido sea considerado inadecuado por parte de la Comisión de la Propiedad Intelectual, término que recuerda irremediablemente a la tan temida SGAE. Conocidas las acciones, en algunos casos un tanto abusivas por parte de dicha sociedad, los hermanos López nos encontramos ciertamente preocupados y queremos reafirmar en esta ocasión nuestra más firme defensa de los derechos fundamentales en interés. Más bora, el Ejecutivo Español, López, si no puede. Adelante. Mira, hermano López, la de GAE exige el pago de 12 euros a la peluquería por poner la rally, 12 euros mensuales. Oye, eso sí que me revienta a mí, hermano. Porque hay tanta crisis, tanta crisis. Y los tipos estos y cuando menos te las esperas, hermano, ellos se meten en tu boda. Te quitan la obra de teatro que es de toda la vida, del pueblo. Y ahorita, hermano López, como nos descuidemos, ahorita esta gente nos quiere prohibir bajar música y película, ¿oíste? Hermano López, pero nos lo están viendo. Ah, tú dices, bajar película desde lo alto de los armarios que es donde la guardamos nosotros. No, hombre, qué armario, ni qué armario. Bajar de la red, muchachos. Bajar de la red, hermano López. Ah, tú dices de, a las que no llegues porque está muy lejos. Hola. Ayudarnos con una red, con un paro largo para poder alcanzarla. Porque como todos sabemos, ole y ole, hermano López, bajarse películas de internet es ilegal. Ah, ya te entiendo, que no se puede bajar películas de internet porque internet no existe. No sé cómo se pican los ojos, muchachos. Que no, hermano López, que porque internet no existe, no. Sino porque no se puede, porque es ilegal, porque viene el hombre del saco, el hombre de las gays. Te pega una clavada, te levanta los pies del piso, te hace una receta, te muta, más. Que no se puede. No, qué trabada. Ahora no sé bien lo que está bien y lo que está mal, muchachos. Hola, soy Lucy. Lo que he dicho así, no suena que sea muy malote, pero es que viene de Lucifer. Y con esa trabada que tú tienes, pasa de todo. Que tú lo único que estás haciendo es compartir información, ¿eh? Y compartir, compartir y vivir, ¿eh? Hombre, que, que, cuidado, cuidado, no te estés equivocando. Hola, ya llegó el ángel de ya, que hacer, hay que estar siempre respetando a la autoría, los derechos de autor. Pero, a ver, el pibe lo único que quiere es ver el último capítulo de Perdidos, muchachos. Es que eso tiene razón, ¿eh? No, de verdad, que trabada, que trabada eso de Perdidos, ¿no? Por cierto, ellos, ellos, que yo no lo entiendo mucho, porque ellos están, ellos están en una isla, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Eh, a ver, el pibe va de buen rollo compartiendo información, pero él ha apagado el canon. Él ha apagado el canon. No, no me estés nombrando, no me estés nombrando el canon, ¿eh? Que, que, oye, por cierto, a lo mejor si le, a él de ya, y si le cantamos el temita al muestro, a lo mejor con ellos se le aclaran todos los rollos, ¿eh? Pues sí, vamos a cantarle, vamos a cantarle esa canción, que, cuidado, porque la música es de el canon de Pachelbel, ¿eh? El canon en re, que está libre de derechos de autor, y lo que es, la letra, la hicimos aquí entre Lucy y yo. Y, vamos, vamos, vamos para adelante, vamos a ver. Respetar la autoría, de pelis y las canciones, que suenan peluquerías, las bodas y en los aviones. Dice a la piratería, con las que a ella es legal, pa' grabarse desconfortos, el canon debes pagar. Vivir así no puedo más, ya no me atrevo ni a silbar, en la ducha no quiero ni cantar, no se vaya a presentar. Ramuzín, 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 que es de la SGAE. Paga, 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 paga. Pero también a los usuarios, joder. Lo que pasa es que hay que llame de cabeza, hay que llame de cabeza.